La palabra el diputado Braulio López Ochoa Mijares del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. Adelante, señor diputado López Ochoa Mijares. Con el permiso de la presidencia. Adelante, por favor. Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados y todos aquellos que nos siguen a través del canal del Congreso. Emiliano Zapata es una de las figuras más emblemáticas de nuestra historia. Se opuso a la dictadura, se opuso al abuso y se opuso a la exclusión de los más pobres de este país. Logró articular claramente las demandas de la Revolución Mexicana, especialmente las necesidades del campo y las personas que lo trabajan. Zapata fue precursor de la reforma agraria que tendría que haber llevado justicia al campo mexicano. El día de hoy, nuestro campo sigue sin ser atendido, continúa sin recursos y sin derechos laborales. En la bancada naranja creemos que nuestro país no se puede entender sin la contribución de su campo a nuestra economía, a la diversidad de cultivos e incluso a nuestra identidad. Por eso, insistimos en honrar en esta tribuna Zapata y para ello insistimos en votar a favor de la pensión rural que propusimos a esta soberanía al inicio de esta legislatura. Esa reforma tiene el objetivo claro de dar una pensión para el retiro a las personas que dedicaron su vida al trabajo en el campo. Insistimos en un instrumento de seguridad social para todas ellas, es decir, buscamos la certeza y la tranquilidad de millones de familias mexicanas que hoy no la tienen. Es también necesario, al hablar del campo mexicano, en insistir en la necesidad de cultivos sustentables en un planeta sostenible. No podemos apoyar al campo mexicano y votar a favor de reformas regresivas que no se ocupan de proteger al medio ambiente. En la bancada naranja hemos sido congruentes, honramos a los héroes que nos dieron patria y democracia, no sólo en discursos en tribuna, sino con nuestros votos. Hoy Zapata está vigente en las necesidades del campo mexicano, pero también en la pertinencia de la lucha contra la desigualdad y por la pluralidad democrática. No se vale recordar la historia y negar el presente. Hoy, frente a la imposición autocrática que quieren lograr con el Plan B, ante la amenaza de dañar instituciones que se deben a años de lucha de generaciones de mexicanas y mexicanos por arrebatarles sus derechos al poder, no sobra repetir en cada discurso que los héroes nacionales tardaron siglos en darnos patria y construir una democracia. No podemos ser la generación que renuncia a su legado. No vamos a ser la generación que renuncia a su legado. Compañeras y compañeros diputados, aprovechemos cada efeméride para reflexionar y trabajar en los cambios que México requiere de manera urgente para estar todas y todos mejor. Seguiremos encontrando en nuestra historia ejemplos que motiven las luchas presentes y futuras hasta lograr el país que queremos y merecemos. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, señor diputado López Ochoa Mijares.